Si me comprendieras, si me conocieras, qué feliz sería. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás lloraría. Ya que estando lejos, tú no eres ajena, porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudaría. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, tan siquiera un poco. Lo cambiaría, porque al fin verías que por ti estoy loco. Si me comprendieras, mi amor, jamás, jamás dudaría. Eres mi sol, mi estrella, mi luz. Eres la mujer que siempre esperé. Ya que estando lejos, tú no eres ajena, porque vas conmigo. Que de reflejos alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudaría. Mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, tan siquiera un poco. Todo cambiaría, porque al fin verías que por ti estoy loco.